Bueno, pasando Sanatorio de Pichincia nos encontramos ya en el sector de Tanlagua, un hermoso lugar tradicional que bajando la ruta escondida antes de llegar al río Guayabamba, tenemos este hermoso sector de la mitad del mundo, un lugar tradicional muy antiguo que guarda pues esa costumbre milenaria, el hermoso sector de Tanlagua, podemos divisar esa capilla e iglesia que tiene este hermoso sector, esta hermosa comunidad perteneciente a San Antonio de Pichincia, Tanlagua. Bueno y generalmente de aquí bajando la culebrilla dirección a Perucho, la ruta escondida, Chávez Pamba, Puebla, Arbatahualpa, San José de Minas, este hermoso lugar suele nublarse en la tarde noche, bueno por ahí podemos ver la neblina que mientras acaece la tarde, se va pues divisando esta neblina, es un lugar muy acogedor acá en la mitad del mundo, el sector de Tanlagua, un lugar que se caracteriza también por las diferentes canteras, la entrada de la cantera, el agua, bueno hay algunas fincas en donde se cultiva el maíz, bueno generalmente no, el maíz, las habas y otros productos característicos propios de esta zona, ahí estamos rumbo a la mitad del mundo, señoras y señores, este camino culebrero, la culebrilla dirección a río Ayabamba, y ustedes pueden notar ya una neblina que nos acompaña mientras acaece la tarde, y ahí vamos caminando, para todos los amigos, seguidores de Equalón Documentals, muchas gracias por seguirnos, acompañarnos en los diferentes rincones a través de la cámara viajera de Equalondres, carrera radio, desde el sector, vamos a empezar a descender ya, desde el sector casi de la culebrilla, hemos atravesado Tanlagua, y estos hermosos parajes encantados de la naturaleza, que les invitamos a los turistas, nacionales y extranjeros, para que vengan, disfruten un fin de semana, con la familia, este hermoso lugar, ahí está la neblina, tipo 6, 7 de la tarde, pues se hace oscuro aquí, y es complicado, conducir muchas veces, con mucho cuidado, ¿no? Este es el camino culebrero, la bajada hacia el río Ayabamba.